¿Sabías que uno de cada dos nuevos autónomos en España es inmigrante y que ya emprenden más mujeres que hombres en nuestro país? Emprendernos fácil y hacerlo siendo mujer inmigrante menos aún. En muchas ocasiones se desconoce los trámites que hay que realizar, la legislación que se aplica o cómo funciona el mercado español. A esto se le suma que en ocasiones tienes que solicitar un permiso a extranjería para poder emprender, no cuentan con recursos económicos propios y no tienen redes de apoyo, se encuentran solas en el país. Pero aun con estas dificultades, el 22% de los empleos que se crean en España son creados por personas extranjeras y aportan el 10% de los ingresos de la seguridad social. Desde el programa Vive, se emprende, acción contra el hambre, ayudamos a personas migrantes a desarrollar sus ideas de negocio a través de asesoramiento personalizado, formación y networking. Solo en 2019 en Madrid hemos acompañado a 156 personas de origen extranjero a emprender en España.